¿Qué tal familia de Canal 13? Pues adivinen en dónde estoy, me encuentro con Esmeralda de Beauty Creations, esta marca que sin duda revolucionario al actualizado y no sólo eso sino que a las mujeres y también hombres les encanta, qué bárbaro Esmeralda. Pues muchísimas gracias, pues aquí estamos, estamos súper emocionadas, es nuestra primera vez aquí en Anta, así es que estamos aquí con todo. Ok, pues bien se sabe que algunos productos son muy viralizados a través de las redes sociales y nos puede hablar un poco sobre la empresa, cuál es su visión, su misión, porque pues ya mucha gente conoce, utiliza y les encanta la marca. Sí, pues poquito de la empresa, yo soy mexicana, la marca, estamos en Estados Unidos, estamos en más de 40 países y yo creo que nuestro objetivo es darle un producto muy, muy bueno a un precio muy accesible, más que nada porque yo era, mi mamá era mamá soltera, entonces yo recuerdo mis años donde quería un labial y te salían 18 dólares o te comprabas un par de pantalones o te comprabas un labial, entonces fue algo que para mí me cambió muchísimo, entonces gracias a eso, pues yo quise crear algo muy, muy, muy accesible, a muy buena calidad y a un precio muy bueno. Quise resaltar porque miren, yo aquí, ya saben que yo, me encanta hablar, me encanta chismear y claro, pues resaltarles que yo, así, de testimonio propio, vámonos. Gracias, justamente, yo soy una persona muy ojerosa, entonces este corrector es accesible y es muy bueno, o sea, yo he utilizado correctores de 40, 50, hasta 60 dólares y nunca me había tocado uno que fuera accesible, que si bien lo pudieras aprender a manejar y se pudiera también, no solamente de ellos, sino también de sombra, o sea, es mucha la amplitud que tienen sus productos, ¿no? Sí, 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 y ahorita incluso acabamos de lanzar nuestra línea de cosmético, de skin care que está hecha en Corea, entonces, pues claro que queremos darles muy buena calidad y la verdad que no es porque sea nuestra marca, pero la verdad es muy bueno. Para cuidar nuestras caritas, a ver, enséñanos, presúmenos, por favor, Esme. Por ejemplo, aquí creamos una línea de skin para todo tipo de piel y más que nada porque ya ahorita ya las chicas ya empiezan a cuidarse muchísimo más la piel, ya más zovencita, entonces quisimos crear una línea para todo tipo de piel y para todas las edades. Y además también, digo, yo en mi recomendación de las ojeras también tienen lo específico para las ojeras, ya me di la vuelta. Sí, 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 no, tenemos literalmente para todo, tenemos desde tu agua micelar hasta tu crema y la verdad que es muy, muy buena la calidad. Todo lo que necesitas para cuidar tu cara. Sí, 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 no, chicas, van a salir súper bellas. Bueno, entonces ya para finalizar, ¿dónde los podemos encontrar aquí en México? Aquí estamos, estamos en tiendas AX, estamos en tiendas trendy, en todo moda, estamos, sí. Pues en muchos lugares, la verdad, yo hasta, es muy interesante porque muchas veces, no sé, yo un domingo que me voy al tianguis al caminar y ya está, ya tiene su propio local, todas las mujeres ahí que se ponen a chambear, sí, a trabajar, a darle duro y que venden eso y hasta nos hacen promociones, ¿no? Mira, yo aquí te vengo manejando toda la marca. Ya para finalizar, muchísimas gracias, una invitación para que la gente pruebe tus productos. Sí, chicas, vengan y cálenlos que la verdad les va a encantar. Y eso fue todo, a ver, todas las personas, es recomendación, yo ya di mi testimonio, son efectivos, me encantan estos productos y claro, se den la vuelta, vayan a su tienda de cosméticos más cercana, pruébenlos y claro, nos mandan un mensajito y etiquetas a Beauty Creations para que miren la magia de estos misos. Mi nombre es Karen Sanduyan y continuaremos aquí en Canal 13.